Bien, ahora dejamos al señor Jordi Pastor Justo con la exposición de solución integral para el abastecimiento y consumo de agua potable en comunidades rurales con graves problemas de contaminación del grupo INCLAM de España. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias, sobre todo, al Programa Nacional de Sanamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, que ha hecho posible este proyecto, pero también a las 65 comunidades nativas que han participado del proyecto y que, federadas en cuatro organizaciones o en cuatro confederaciones, han sido las que han estado reclamando esta intervención durante muchísimos años, pero finalmente también las que han hecho posible que podamos tener hoy esta experiencia, como decía el ingeniero Moscoso, inédita en el país y creo que en el mundo, o al menos en el mundo en el que normalmente nos movemos, en el mundo del agua y saneamiento en Latinoamérica. Estamos hablando de un territorio donde estamos actuando, que es un territorio de la selva, en comunidades nativas. Es el ejemplo que estaba explicando el ingeniero Augusto. Yo lo que quiero con esta presentación es poder fijar las ideas clave que hay detrás del proyecto, por qué se ha podido producir el proyecto, cómo realmente se enlaza la componente social y la componente tecnológica para que esto sea posible. Hay una situación de emergencia sanitaria que es la que genera esto y que conviene recordar cuál es, que es la actividad extractiva petrolera mayormente, aunque también hay una componente minera informal en las cabeceras de estos ríos, que sistemáticamente durante 40 años ha andado botando una serie de contaminantes en el río que son de difícil tratamiento, que se han convertido prácticamente en endémicos en la zona y que tiene consecuencias, sobre todo, de tipo gastrointestinal y del tipo de afección a los índices de mortalidad infantil en la zona, por tanto, al desarrollo de estas comunidades. Y de lo que se trata en este proyecto es de revertir esto. O sea, no es una situación ordinaria, no estamos dando agua simplemente a una comunidad de la sierra, una comunidad de la selva, estamos dando agua a una comunidad afectada históricamente por una actividad extractiva económica y que hoy se revierte ese proceso reinvirtiendo la riqueza y, por tanto, la rentabilidad de esa actividad a través de los impuestos de los peruanos vía esas plantas de tratamiento de agua potable. El objetivo es suministrar las plantas en este proyecto, construir las instalaciones asociadas para poder dar agua potable, cooperar y mantener estas plantas durante dos años para poderlas transferir, capacitar a la gente y hacerla suya en la cosmovisión de estas comunidades. Los alcances a nivel de territorio, estamos hablando, voy a pasarlo muy rápidamente porque el ingeniero Moscoso ya ha hecho una primera introducción, estamos hablando de actuar sobre 65 comunidades nativas que van desde 25 habitantes hasta unos 1.100 habitantes la mayor, por término medio hablamos de comunidades de unas 400 personas. En total estamos hablando de un impacto del proyecto sobre 20.000 habitantes en más de 3.000 kilómetros lineales de río si vamos sumando los diferentes afluentes donde estamos actuando del río Marañón. La dotación es una dotación destinada exclusivamente al abastecimiento, a la ingesta, a la cocina y a la limpieza de los utensilios relacionados con la cocina y con el lavado de manos. Por lo tanto, es una dotación pequeña porque es una agua costosa, es una dotación de 25 litros habitante y día. A nivel de las variables que hacen posible o que caracterizan el proyecto, yo quisiera destacar que la más importante, como bien decía el ingeniero Augusto, no es tecnológica. Aunque haya una gran tecnología y aunque yo estoy hablando desde la componente tecnológica, sino que la aceptación social y la logística es posiblemente los dos grandes retos en este proyecto. Una, lógicamente vinculada, que son etnias que tienen una cosmovisión muy particular y que además está vinculada a cómo viven ellos el río. Y la otra, a la dificultad que representa llevar a los confines del mundo, porque es literalmente así, equipos tan tecnológicos y una serie de insumos de forma sistemática cuando hay comunidades que se alejan de la capital, el departamento que es Iquitos, en Loreto, aproximadamente entre cinco y seis días, dependiendo la época del año, por transporte fluvial. Desde el punto de vista de la solución, tiene tres componentes, dos muy claras, la generación de oferta que está vinculada a la planta de tratamiento y la otra, la gestión de la demanda, que está vinculada a cómo vamos a tratar el manejo del agua una vez ya la han captado de la planta de tratamiento. La tercera, que lo hablaremos porque en realidad es una componente transversal, es cómo gestionamos la incorporación a sus activos, es decir, a las propiedades de la comunidad y, por tanto, a su mantenimiento de la planta. La instalación la vamos a ver en este vídeo, si pueden ayudarme a… Muchas gracias. Es básicamente, como bien decía el ingeniero Augusto, diferentes tipologías, nueve, donde la clave del tratamiento está en un corazón de una planta que tiene un primer decantador con su floculación, su filtro en arena, su filtro en carbón activo y su desinfección, pero que va añadiendo pretratamientos o post-tratamientos que están diseñados exclusivamente para ese agua que está teniendo allí, minimizando los costos que haya en función del contaminante que nos encontramos. Hay todo tipo, 65 comunidades y, en realidad, todas las analíticas son distintas. Como bien decía el ingeniero, tenemos no solamente los que son propios del río, vinculados a la materia en suspensión y a la carga fecal, o aquellos endémicos como el fierro y el manganeso, sino que tenemos todos aquellos que han sido derivados de las actividades extractivas, desde los hidrocarburos a los diferentes elementos de las aguas que acompañan al petróleo, como pueden ser metales pesados o como pueden ser otro tipo de contaminantes relacionados en la escala de los TPH. La planta más compleja tiene una osmosis inversa, la planta más simple es simplemente una filtración con una desinfección para ubicar un poquito el esquema completo de los diferentes equipos. Estas plantas, que se diseñan en función de la carga que tiene el río en cada comunidad, son plantas que miden aproximadamente del orden de un metro cúbico y medio, es decir, no son plantas excesivas, perdón, del orden de tres metros cúbicos y medio, son plantas excesivamente grandes, ustedes han visto antes las imágenes, están instaladas en unos palafitos y distribuyen el agua a unas piletas públicas que luego, en otra fase de avance, pueden distribuirse en nuevos puntos de suministro de agua dentro de la propia comunidad. Hoy día es una pileta para cada una de las comunidades en la zona con mayor actividad social, que es normalmente la plaza donde ubican ellos la casa comunal o la casa de su federación. La captación está pensada para ser flotante y adaptarse a la carrera del río a lo largo del año, ya que tenemos ríos como el río Pastaza, donde pueden haber distancias de más de 100 metros de diferencia entre la época de lluvias y la época seca. Con ese agua llevamos el agua cruda al primer palafito, construido con materiales de la zona, exactamente igual que el resto de las construcciones de la comunidad, para que sea integrada en el ambiente donde va a ser usada ese agua. Ahí se conforma la planta. También un pequeño espacio para reactivos, para equipos de mantenimiento. Una vez el agua es tratada, es enviada a un segundo palafito, un poco más elevado, donde obtenemos la presión necesaria en un depósito hinchable o blader para distribuir esa agua a ese primer grupo de piletas y, si fuera necesario en el futuro, a grupos posteriores. Todo eso está cerrado, en esta animación lo vemos ahí abierto para que se vea mejor, para poder mantener las diferentes instalaciones en condiciones. Esa parte de las plantas a nivel, digamos, de instalaciones, como les decía, tiene una segunda componente, que es la gestión de la demanda. La gestión de la demanda quiere decir convertir esa agua en agua segura en todo su manejo. Tenemos agua que es realmente potable cuando sale de la planta, pero podría perder su potabilidad a lo largo del proceso. Voy a pasar un poquito más rápido por esta parte, hasta que vean ustedes los materiales que están siendo utilizados en la componente social. La componente social tiene una parte vinculada al transporte, es decir, a la salida de planta, una vez recogida por las diferentes personas, normalmente mamás y niños, y la llegada de este agua al domicilio. Para ello se entregan kits y se entrega un material que tienen que usar específicamente para eso y no utilizar sus insumos o sus materiales e instrumentos ordinarios que tienen en casa, que normalmente suelen estar contaminados. En segundo lugar, queremos destacar la componente vinculada a la salud que tiene todo esto y, por lo tanto, en las herramientas que se está dando a la comunidad, no solamente se explica esto es un agua potable, tienes que continuar con su potabilidad, sino que se le capacita primero a una persona de la comunidad, que llamamos facilitador, y luego esta a todas las mamás de la comunidad a lo largo de los dos años, interviniendo a nivel de cada una de las familias, dotándoles de diferentes materiales para que entiendan cómo tienen que manejar las heces, cómo tienen que manejar los instrumentos donde tienen el agua y, por lo tanto, preservarla de posibles contaminaciones posteriores. En las diferentes mediciones que hemos hecho, tenemos una línea base que nos muestra cómo están estas comunidades hoy a nivel de enfermedades diarreicas, de enfermedades gastrointestinales, cuando en el país hay unos valores de enfermedades diarreicas que están determinados, en esa zona los valores de incidencia en los niños menores de cinco años son el triple y, a veces, incluso cinco veces más que los del resto del país. Cuando hablamos de, por ejemplo, una política de lavado de manos, vemos que no existe en la mayoría de las comunidades. Cuando hablamos de cómo manejar las heces, vemos que no existe, que se mezcla con la actividad doméstica. Es decir, estamos hablando de cambiar todos los hábitos que hacen que no sea posible la salubridad de estas personas, no solamente a través del agua, sino también a través de identificar todos estos problemas y tratar cada uno de ellos a nivel comunal o bien a nivel familiar, con actividades demostrativas y también con diferentes actividades que están relacionadas con la comunicación de estos facilitadores con cada una de las mamás y la concienciación que representa el poder recibir cada uno de estos facilitadores en sus propios domicilios, que como ustedes conocen la zona, muchos de ustedes son dispersos, no estamos hablando de unas comunidades agregadas en un punto, sino que están radialmente distribuidas a través normalmente de los ejes fluviales. Déjenme ya acabar los últimos minutos explicándoles los datos un poquito más técnicos en cuanto a lo que ha sido la velocidad del proyecto. Este es un proyecto de una incidencia, como les decía, en todo el departamento de Loreto, es un departamento enorme, con esos 3.000 kilómetros lineales de ríos recorridos, que se ha hecho en el tiempo récord en la parte de construcción e instalación de nueve meses en total, desde la primera a la última, aunque todos los equipos estaban disponibles en el territorio para poder ser manejados en solamente tres meses. En la distribución de costos, tanto de instalación como de operación y mantenimiento, el tema de la planta o el tema de la generación del agua potable tiene un costo muy reducido comparado con lo que es toda la parte logística asociada a eso y toda la parte relacionada con el traslado de insumo o del propio personal que hace la capacitación y la distribución. La manera de trabajar en este proyecto ha sido, primero, caracterizar el agua, diagnosticar el estado de las cuencas mediante análisis del agua que ha permitido esa caracterización, como les decía. Posteriormente, se ha gestionado con las comunidades, y este es un aspecto transversal de la parte que les comentaba, de intentar que las comunidades se hagan suyas o se empoderen de que la planta es un activo más de la propia comunidad. Se ha trabajado con ellas en la localización de los lugares, en el dimensionamiento de la altura de los palafitos, para que estos no sean inundables en época de lluvias. Se ha gestionado con ellas la ubicación de los equipos y el traslado, en el primer tramo, evidentemente no, desde el Callao hasta los puntos donde han sido distribuidos en el puerto de Yurimaguas, pero posteriormente, dentro de la misma comunidad, como han visto también en alguna imagen, se han trasladado esos equipos a los palafitos, a través de la fuerza de las personas, porque no hay capacidad en el lugar para trasladar maquinaria pesada, para manejar los equipos, ni para poderlos elevar desde las embarcaciones. Las instalaciones se han hecho utilizando los materiales de la misma comunidad, se les ha sufragado esos materiales a la comunidad, los equipos de instalación solamente llevaban los jefes de cuadrilla y las herramientas y algunos, digamos, apoyos técnicos, pero toda la mano de obra del corte, el tratamiento de la madera, el montaje de los diferentes palafitos, se ha hecho con personal de las comunidades, se han dirigido todos los trabajos a través de los APUS, que son los verdaderos líderes y los verdaderos jefes de esas comunidades, más allá de la distribución política que tenga el Perú en la zona, se ha incorporado la planta a la comunidad, como el activo de la comunidad, se hacen diferentes actividades para que haya un respeto a la planta, un mantenimiento, a partir de ahí pasamos a los diferentes aspectos de la componente educativa, como les decía, todos ellos ya han sido desarrollados, todos los que les he venido explicando, puesto que llevamos más de un año en las primeras comunidades donde se hizo la instalación y a nivel de data se han fabricado las 65 unidades en 2,5 meses, se han trasladado en cuatro meses desde el T0, es decir, esto no es acumulativo, a los cuatro meses ya estaban construidos todos los palafitos, a los dos meses posteriores, es decir, a los seis meses teníamos todas las plantas instaladas y puestas en marcha y, por lo tanto, el tiempo récord que representó esto para poder dar respuesta a la necesidad de la emergencia sanitaria se cumplió y creo que es otro reto más debido a la dificultad que amerita esta zona a la hora de hacer este tipo de proyectos. Esta es una de las múltiples plantas que están ahí instaladas y, como bien decía también el ingeniero Augusto Moscoso, se ha podido comprobar, porque hemos tenido un año muy húmedo el año anterior y este año me imagino que de aquí a unos meses empezaremos otra vez con los mismos problemas, pues que estaban todas bien ubicadas a nivel de inundabilidad, prácticamente ninguna planta ha tenido una parada en la época de lluvias y las comunidades, pese a la dificultad que representa ir a buscar el agua cuando estas plantas están semi o los palacitos están semi-inundados, van en Barcaza a buscar el agua porque representa para ellos realmente un cambio sustancial en la incidencia de enfermedades en sus hijos. Los grandes, el gran apoyo que hemos tenido con las madres, ustedes lo van a ver ahora en este vídeo. Buenas tardes. A la tarde, no estoy preocupado por su futuro y comodidad. Son 40 años de contaminación que hemos tenido su bien. Tenían que encontrarse una solución para brindar agua segura. No se puede llegar a los sitios con transporte ordinario. Todo se hace a base de fuerza humana. El tener una planta portátil que se pueda transportar y colocarla en cualquier comunidad cultural del mundo es un producto de altos pactos sociales, de altos pactos sanitarios. Porque hay algo que más necesitas para la región. Es un piso especial. Pero además lo más importante es que le mostramos a los problemas que sí existe mucha gente. Que es posible conseguir el sueño para dar agua potable en las comunidades aisladas. Va a ser planificada la salida por dos años. Yo estuve en relación con la tribuna. Se insinuye a la población, hábitos de higiene. Y yo vengo a darme acá. El futuro hay que prevencitarlo. Hay que planificarlo. Y hay que apostarlo y lucharlo. Y eso a la hora de acudir. Es una solución concreta a un problema que viene de décadas. Y que no solamente es de estas comunidades, sino que es de muchas comunidades en el Perú. Y estoy seguro que no. Es la historia, a mi juicio, de un éxito, pero de un éxito de muchos. Y va a conducir a un proyecto que para muchos va a resolver un problema importante en sus vidas. Para acabar, como les decía, uno de los retos del futuro es que para nosotros es que esto tenga continuidad en las diferentes comunidades. Y para nosotros son las mamás las que han hecho posible que hoy, después de un año, prácticamente impensable que una comunidad no quiera utilizar esa planta, que es parte del activo de la propia comunidad y que además están manteniendo desde la propia comunidad porque realmente los equipos técnicos que hacen los mantenimientos más complejos solamente pasan una vez por las comunidades al mes. El resto de días, el día a día de todas estas plantas es gestionado desde las propias comunidades. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jordi Pastor.